Sí, es que al final usar el internet ya no es tendencia, con lo cual vamos a volver a lo retro y me decía Javier, es que creo que está dando problemas a la red, no pasa nada, yo voy siempre con mi móvil, con el todo móvil al ordenador y me da igual que la voz que falle, eso es solomo, eso es poder utilizar cualquier tecnología en cualquier momento. Bueno, como Javier me dijo que me centras un poco en social media, aunque estas barreras están un poco difusas, y me dijo, tienes que dar caña, ya se veis con Javier, tienes que dar caña a las empresas españolas, poner ejemplos de cosas que se hagan mal, y yo dije, hombre Javier, soy una agencia independiente, parece un oxímono en los tiempos que corre, agencia independiente, pues dije, hombre Javier, me da caña, pero tampoco un poco contenido, realmente voy a intentar poner algunos ejemplos de cosas que se están haciendo bien, hay muchas, y algunos ejemplos de cosas que creo que no se están haciendo bien, y algunas veces pondré algún ejemplo de marcas, pero bueno, es por exigencias de guión. Lo primero, antes de empezar a hablar de solomo es, no sé si os pasa, anunciantes, sobre todo agencias, la gente dice, bueno, con la crisis mejor no hacer branding, hago respuesta directa, invierto todo en buscadores, invierto todo en, no sé, cualquier maquillaje de respuesta directa, afiliación, email marketing, etc., y ya está, no pasa nada. Lo que pasa es que, bueno, es un problema, porque el famoso Purchase Funnel, o el embudo de conversión, dice que cuando una marca es nueva, o cuando una marca quiere rejuvenecer, o cuando una marca quiere estar en el top of mind de la gente, en la cabeza de la gente, tiene que hacer primero ruido, tiene que hacer lo que es la fase de awareness, que tú sale una marca nueva al mercado y tienes que conocer esa marca, antes de ir directamente a Carrefour y comprarla. Y ahora los anunciantes se están centrando directamente en el final del embudo, en comprar. Y yo siempre digo, las redes sociales no sirven para comprar, no generan una venta directa. Las redes sociales se aplican en la parte marquetiniana del embudo, en la parte de generación de marca, en la parte de familiaridad, en la parte de opinión. Tú preguntas en Facebook, oye, ¿qué os parece el Fiat 500? Y la gente te dice, me gusta o no me gusta, el diseño es bueno pero el motor no me gusta, etc. En esa fase sí que sirven las redes sociales. Pero en la fase de comprar, en la fase que depende del director de ventas, no tenemos nada que hacer por ahora. De hecho yo siempre digo, si tengo mil euros lo gasto en Google, lo gasto en Google y voy a vender, lógicamente, no hay otra opción. Entonces también por lo que siempre estamos hablando del ROI y de los likes en Facebook y tal, luego lo desmitificaremos un poco. Social media, no sé si os pregunta la gente, oye, pero Facebook creo que se ha parado, creo que Facebook se ha estancado, yo creo que Facebook ya era una moda y no va a seguir creciendo. Pues por ahora no, por ahora va bastante bien. España tiene 17 millones de usuarios y una penetración de habitantes que usan Facebook de un 37%, o sea, uno de cada tres españoles usa Facebook. Sin embargo, estamos muy lejos de los países más avanzados como Inglaterra, como Estados Unidos, que usan más de la mitad de la gente, usa estas redes sociales. La lista de continentes que usan Facebook es increíble, pero es Asia el primer continente en el uso, con una penetración tan solo de 6%, teniendo en cuenta que solamente China e India, lo que llaman Chindia, representan 1.500 millones de personas, con lo cual la penetración es bajísima, pero ahí está, ¿no? Y sigue creciendo. O sea, que eso de que no, Facebook se ha acabado, Facebook era una moda, mentira. Facebook no ha conseguido generar ingresos, que la bolsa va muy mal, pero en uso no va a nada, ¿no? Luego otro mito es que social media solo sirve para poner fotos de gatitos, ¿no? Que no sirve para nada. En total, ¿para qué tener una cuenta en Facebook o para qué bajar mi empresa en Facebook? A veces, en la mayoría de los casos, puede ser verdad. Lo que pasa es que ya las barreras se han difuminado, ahora todo es social, ¿no? Incluso la televisión, ¿no? Que era lo más asocial posible, ¿no? De hecho, te aislaba, ¿no? En el pasado, no. En los años 60, todos veíamos la tele en familia, ¿no? Ahora es tan social, este Jordi cuando se enfada, ¿no? Cuando dice, somos trending topic, y lo dice en un programa que tiene dos millones de audiencias y se congratula de ser trending topic en Twitter, ¿no? Yo a veces me descojono, digo, o sea, tío, te pagan un millón de euros al año por ser trending topic en Twitter. Para eso haz tres tweets patrocinados y ya lo eres. O sea, no hace falta tan poco vanagloriarte, ¿no? Que a veces perdemos un poco el norte y le pasan las marcas, ¿no? Soy la primera marca con más de 100.000 seguidores en Facebook. Enhorabuena, te gastas 100 millones de euros en publicidad. O sea, muy bien, ¿no? Pero sí que es cierto que incluso en la televisión ahora mejora con Twitter. No sé si habéis visto este programa, vais a decir todos que no. 14,6% de ser, pero vais a decir que no lo habéis visto, ¿no? Es quien quiere casarse con mi hijo. Yo lo vi anoche, de hecho me metí un atracón de los tres primeros capítulos porque los jueves normalmente no puedo ver la tele. Y entonces es genial cómo ves la tele, normalmente no, en la tele, en medida de fin en la caja, y la gente comenta por Twitter, ¿no? Y entonces se convierte siempre en trending topic y van contando, pues eso, los protagonistas de la voz, el castingista de Telecinco, o quién quiere ser casarse con mi hijo, la Fórmula 1, etc. Todo mejora con Twitter. De hecho, si leéis los comentarios en la Fórmula 1, los partidos de risa, en un partido de fútbol, no tiene nada que ver lo que comentan los comentaristas. No sé si conocéis gente que pone el sonido de la radio y la imagen de la tele, pues ahora se ha sustituido el sonido de la radio por el ruido que se genera en Twitter alrededor de un partido o alrededor de un docu-reality o en un reality show, ¿no? La televisión mejora con Twitter, pero es que encima, como digo, ya no solamente se puede comentar online mientras ves la tele, ya puedes ver la tele casi cuando quieres, ¿no? Y eso Telecinco, por favor, y otras caderas también, también la Sexta, la Sexta fue pionera, creo, pues permite que veas el programa a la hora que tú quieras, y no ya solamente a las nueve de la noche, porque si no te lo has perdido, ¿no? Y al final, todo esto de social media, desde mi punto de vista, es al final generar experiencias, generar experiencias que si a la gente le gusta, lo van a compartir, básicamente eso. Claro, nunca van a compartir un anuncio de BigSan, nunca van a compartir el bus que compare y si encuentras lo mejor, cómprelo. Pero si tú generas unas experiencias con una serie de gente, la gente lo va a compartir. Pero, o sea, además, sin hacer un gran esfuerzo, no hace falta pagarles y nada, ¿no? Y ahora digo que la primera idea de la audiencia 2.0 es esta, pues antes los líderes de opinión eran los presentadores de tele, los famosos, los políticos, etc. Ahora los líderes de opinión son quienes crean contenidos, son los twitteros famosos, la gente que tiene un blog muy leído, hay blogs en España que tienen un millón de usuarios, no puede ser micro siervos. Entonces, esta gente genera contenido. Pero también no hay que olvidarnos de la parte participativa. Estos son los típicos amigos que teníamos hace 10 años, que todos los lunes nos reenviaban 10 powerpoint, nos petaban el correo, no sé si habéis tenido alguno, ¿no? De que te mandaban el tantra de no sé qué, todas esas historias. Pues ahora esa gente ya no te manda powerpoint, eso es lo bueno de las redes sociales, lo malo es que te mandan ositos virtuales, invitaciones a cervezas de no sé qué, eventos que nunca se cumplen y fiestas de cumpleaños virtuales, ¿no? Bueno, son participativos y esa gente nos interesa que sean aliados de nuestra marca, ¿no? Luego ya hay la pirámide como toda la vida, ¿no? Los usuarios pasivos que consumen esas experiencias. Social media es contenido, esto es un blog que discutimos para Movistar, que de hecho desde ayer ya nos hizo, se ha posicionado con Zinbik. Y es un contenido, es tanto que se dice ahora de Branduzers y de cómo generar contenido por las marcas, bueno, las propias marcas, Philips lo está haciendo, Vodafone tiene Pupinay Díaz, Movistar, Tenianlo, C, pues generan un contenido que ponen a disposición de la gente para que lo consuman y no es todo contenido hablando de su propia marca, sino todo lo contrario, hablan de tecnología, hablan de lo que sea. Eventos, estos son un par de ejemplos muy rápidos que tengo de eventos, esto es un ejemplo de desesperado, es una cerveza de Heineken, con un toque mexicano, con un poco de sabor a tequila, y aquí se hizo un evento que directamente el blogger o la persona invitada al evento, en vez de recibir el típico mailing de la agencia o el típico mailing de la marca, recibía un anónimo, recibía un anónimo, pero personalizado, este es el que yo recibí y ponía, Ismael, recuerda que el jueves 24 de mayo a las 7 tiene que presentarte la puerta de legaje. Y tú decías, bueno, ¿qué debe ser esto? Pues aquí había 30 personas a las cuales se les secuestraba y se les metía en un Dodge de estos antiguos, en un coche de estos de 1960, se les tapaba los ojos, se les metía en un mercado abandonado sin que ellos supieran nada y cuando pasaban unas pruebas que consistían en hacer unas historias en YouTube y tal, se les quitaba la máscara y veían una macro fiesta montada en una galería comercial abandonada, con chicas con boas, neveras llenas de cerveza desverados, que tatuaban en genas con nick de Facebook, hacían lo que fuera, realmente tuvo bastante repercusión en Internet, fue el segundo país del mundo por detrás de Brasil en comentarios y tal, y bueno, pues entre comillas fue una acción que salió bastante bien. Esto es una acción de la semana pasada que es el lanzamiento del iPhone 5 de Vodafone y aquí, como era el feliz iPhone 5, como salía el iPhone 5 a las 12 de la noche del jueves, pues Vodafone reunió un grupo de bloggers y periodistas en el Hotel Meliame, se les dio un cóctel, les dijo que vinieran disfrazados de etiqueta como si fuera la noche vieja que iban a celebrar la noche vieja y a las 12 en punto salió Ramón García de la tienda de Vodafone de Sol y dio las campanadas, lo que pasa que en vez de Uber se comió 12 mordiscos de manzana, entonces fue un poco una noche vieja distinta. Salió en medios prestigiosos como El Mundo, El País, Expansión, El Comunista, no sé qué, incluso el marketing directo y bueno, pues bastante gente se enteró con una acción bastante cachosa y una acción donde la marca se involucra de otra forma. De hecho, un amigo me llamó desde Alemania que estaban en el Mobile no sé qué, como hay tantos congresos ahora en el Mobile ya me pierdo y me dijo ostras, aquí la gente está comentando la acción de Vodafone porque creo que es el primer país de Europa, el único país de Europa donde se hacía algo distinto por el lanzamiento de la iPhone. Aunque no lo creáis, a las operadoras de la iPhone no les gusta mucho. Yo luego creo que está aquí HTC y que es mucho mejor, ¿no? porque no tienen que dar un canon de cada teléfono que vendan a Apple. En fin, es generar contenidos y bueno, algunas buenas prácticas ya basándonos más en las redes sociales. Pues lo primero, que esto es una moda y esto está claro. Cuando una vez, cuando usamos más de tres términos en inglés para referirnos a algo es una moda, ¿no? y esto está clarísimo. Lo principal, no tienes por qué estar en todas las redes sociales, no tienes por qué estar en Twenty si eres una marca que no está en su tabla, no tienes por qué estar en Pinterest, en Instagram, ni tener un blog, ni estar en YouTube. Tipex, por ejemplo, es la marca más offline del mundo y es una de las más exitosas porque hace, no sé si conocéis el vídeo interactivo de Tipex que te, supongo que lo habéis visto mil veces, no sé cuántos cientos de millones de descargas de visualizaciones, perdón, lo de las descargas ya solo usa las garras, no sé cuántos cientos de millones de visualizaciones tienen este vídeo, ¿no? Lo primero, no tienes por qué estar en todas, para eso está la estrategia, es decir, pues tiene sentido que estés en Facebook, no tiene sentido que estés en Twitter, etc. Algunas buenas prácticas en común, pues que la ortografía y la gramática tienen que ser impecables y es compatible con tener un tono cordial. Ahora parece que para ser más moderno pues escribimos solo exclamaciones o ponemos las Q en vez del Q o algo así, hablamos de estilo Tuebri, pues no tiene por qué. Tener un estilo unificado también en las imágenes, en Facebook no meter unos chorros de... porque hay gente que se piensa que estás pidiendo un documento Word, en Facebook te meten unos chorros ahí de... Bueno, si tienes más de las 400 caracteres hay una opción de Facebook que son las notas y ahí puedes meter todo tu rollo si quieres, ¿no? Y esto es lo que siempre se dice, no, escuchar, empatizar, responder. A mí me da mucha gracia cuando veo una oferta de trabajo que dice se necesita community manager, característica, que sea empático, es que si no eres empático eres un psicópata por definición, con lo cual buscamos community managers que no sean psicópata, ¿no? Será por hecho, ¿no? Cada medio es independiente, por ejemplo, esto es un ejemplo antiguo, ahora supongo que tiene más seguidores, ¿vale? Ni vea que hay de 22.000 fans o tenía en su día 22.000 fans en Facebook y tenía 1.000 en Twitter, sin embargo, habrá otra marca que puede ser ni me lo invento bodazón que tenga 100.000 seguidores en Twitter y tenga 30.000 en Facebook, ¿no? O sea, cada marca es distinto, los medios son distintos, al igual que no es lo mismo la radio que la tele, no es lo mismo Twitter que Facebook y es un error bastante grave utilizar el mismo contenido en Facebook que en Twitter, porque en Twitter, bueno, ahora sí que puedes meter imágenes, pero no de la forma que puedes hacer en Facebook con los comentarios dentro del mismo post, etcétera, entonces es un poco absurdo reducir a 140 caracteres el contenido en Facebook cuando puedes sacarle más partido, ¿no? Es un poco absurdo programar el mismo tweet en Facebook y en Twitter, por así decirlo, que se hace bastante, es cierto. A ver, otros ejemplos, cosas que están entre comillas bien identificarte, muchas veces se dice que queremos humanizar las marcas y que no sean vistas como tal, pues puedes poner, si tienes un equipo de community managers, puedes poner su foto, incluso las iniciales, cuando cada community manager responde, las iniciales de cada uno de ellos, para que tú sepas si te está respondiendo Kirstie, Suki, Holly, Heidi, o Link, entonces ahí veis que si te pone SK sabes que te están poniendo Suki, ¿no? ¿Qué más? Es al meter el horario, muchas veces tengo una amiga que se le estorbeó el móvil, era de Orans, lo digo porque era de Orans, no por nada, y mandó un tweet un viernes a las 6 de la tarde y dijo, oye, se me ha estropeado el iPhone, no sé qué, ¿cómo puedo renovarlo? No le respondieron hasta el martes siguiente y puedes decir, no, es que tampoco va a estar alguien de Orans el fin de semana cobrando, ¿no? Es lógico, ¿vale? Si nadie te pide que estés trabajando 24 horas, también hay una paranoia con que las redes sociales tienen que ser inmediatez y tienes que trabajar el sábado por la noche, no tiene por qué, pero al menos anúncialo, ¿no? Estamos de lunes a viernes de 9 a 6 y si no llaman 902 no sé qué no sé cuánto, pero da información que no te cuesta nada, ¿no? Así como si tienes otros activos sociales que suele ser normal, ¿no? No sueles tener solamente una cuenta en Twitter, pues anunciado y también estamos en Facebook, en Forest Square y en el nombre de la arena. Una buena acción que integra Oni Offline y es una de las cosas que he visto en España. Intento poner ejemplos prácticos que me puedan sonar. Esto es un anuncio en Facebook de Fridays, Fridays, un restaurante vegetariano, que algunos lo conoceréis, veo que lo conocéis, y entonces, estaba un día en Facebook y disfruta de tu course, con una cerveza, con tus colegas en Fridays, envía no sé qué, no sé cuánto, bueno, está bien, me sonó bien, la verdad que decidimos ir a cenar a Fridays ese día, no simplemente porque viéramos el anuncio, sino porque la experiencia que teníamos en Fridays era buena y en la carta del restaurante, pues igual, era consistente, tenían la misma publicidad online que offline, ¿no? Entonces, la verdad que me gustó bastante, le hice una foto a la carta ante la mirada de 50 personas mordiendo un año y un mes al año, pues mucho ahínco, ¿no? Yo, o sea, me puse en modo friki, le hice una foto a la carta, me gustó bastante cómo utilizan la misma información online, que muchas veces se hace la campaña de tele por un lado y luego en internet es totalmente distinto, como si fueran dos personas quienes hacen la campaña, ¿no? algunos errores o más que errores o cosas que a mí personalmente no me han gustado. Por ejemplo, ¿qué no se debe hacer en social media? Pues utilizar textos o imágenes de otros, eso es robar. Se puede citar la fuente si no pasa nada, oye, pues esta foto me ha gustado, es de no sé quién, a veces se nos puede olvidar, pero a veces la gente también roba impunemente, ¿no? Como no hay una spam de cosas más ya en social media, pues nadie se queja. ¿Qué no se puede hacer? Pues spam en muros, en muros ajenos, o por ejemplo en Twitter, no se puede hacer, lo he puesto en rojo aunque no concuerda nada con los colores corporativos, pero no se puede hacer demasiados hashtags. En las reglas de Twitter, y eso es algo que casi nadie sabe, si pones más de dos hashtags te pueden bloquear la cuenta, te pueden cerrar tu cuenta de Twitter por usar más de dos hashtags. Lo digo por la gente que tiene 140 caracteres y pone 5 hashtags, ¿no? Dice hashtag charla, hashtag emprendimiento, hashtag no sé qué, te ponen, no sé si lo habéis visto, te ponen 6 o 7 hashtags, ¿no? Pues si pones más de dos te pueden cerrar la vuelta de Twitter, por lo cual no es una buena acción. ¿Qué no se debe hacer? A usar las exclamaciones, interrogaciones, hay veces que es que parece que está gritando la marca, ¿no? Y entrar al trapo mal y contestar ante los trolls ahí pues con incluso con insultos que es que se ha visto a veces, ¿no? Como las marcas se sienten un poco fundidas, ¿no? Claro, lo que pasa es que muchas veces pasa esto, no hago logos y dibujitos muy profesionales, me salen bien, carteles, volantes, páginas web, libros y revistas, ya me llega a cita, el problema es este, ¿no? Cuando encuentras anuncios en Facebook que te dice social media eficaz, compra tu pack con Facebook, Twitter, LinkedIn, Blog y Newsletter por 249 euros, eso sí, masiva al mes. Luego vas a ver la página Facebook y entonces te dice lo que van a hacer, ¿no? Entonces, voy a hacer dos tweets, mantenimiento directo en Facebook, mantenimiento directo en... Es un poco al peso, ¿no? ¿Qué más? Hay autopromo 2.0, ¿no? Esto es la página Twitter de Matilde Asensi y... Pues nada, aquí el... Matilde Asensi retuitea a su community manager que dice eres una pym y necesitas potenciar tu negocio, te recomiendo Miguel Naranjo, community manager de Matilde Asensi. Bueno, no parece muy ético, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Comprar tweets, comprar seguidores. Nosotros hemos comprado por 20 dólares 14.000 seguidores en una cuenta que no tiene ni un tweet. 20 dólares, ¿eh? O sea, quiero decir que más de uno de nosotros hemos hecho campañas con menos éxito y con más de 20 dólares. He puesto 20 euros son 20 dólares. Puedes incluso comprar retuits, puedes hacer bastantes cosas. ¿Por qué hacer esto? Yo lo llamo el síndrome Superman. Hay gente que tiene 10.000 seguidores en Twitter y se piensa que puede derrocar gobiernos democráticos, pues acabar con Libia y anexionar estados independientes, etc. Muchas veces se hace por el ego y otras veces por parecerse a los famosos. Los famosos, las celebrities cobran bastante por un tweet. Cualquiera de estos que se dan en la foto cobran unos 10.000 euros por poner un tweet. Luego hay que ver si tiene sentido, y te lo invento, que Sergio Ramos diga me voy a una tienda de horas. No sé si tiene mucho sentido o no, pero se está haciendo. No sé si tiene mucho sentido o no que Andrés Iniesta en Facebook diga que le ayudes a elegir el perfume de su novia. No sé si es increíble o no, ¿no? Entonces, los celebrities hacen tweets patrocinados y les pagan muy bien, pues hay mucha gente que dice si un celebrity lo hace ¿por qué no voy a tener yo 100.000 seguidores para que a mí también me pague muy bien? O para dar una charla sobre social media y que me pagan 3.000 euros, ¿no? Porque además es que en Twitter no se puede hacer publicidad en España y cada vez más. De hecho, ayer estuvo aquí el representante de Twitter y cada vez más, ¿no? ¿Qué otras prácticas hay? Pues el follow back. Esto es cuentas que tú, si tú sigues en una cuenta ella te sigue automáticamente y hay programas como puede ser Sotools que lo que hacen es te buscan gente, tú sigues a 10.000, 2.000 por día creo que son, un máximo o algo así y si ellos te siguen le sigues siguiendo y si no te siguen le borras. Te hace toda la herramienta automática, ¿no? Y luego hay gente como este hombre que tiene más de 100.000 seguidores en Twitter y que solo están en 1.000 listas, ¿no? Normalmente la lista es un indicador del interés que una persona suscita en Twitter, ¿no? Si tienes 100.000 seguidores deberías estar al menos en unas 5.000, 10.000 listas, ¿no? Para ser interesante. Si estás solamente en 100.000 listas con 100.000 seguidores normalmente es que has comprado seguidores en Twitter, ¿no? De hecho, aquí fíjate, fíjaos, a él le siguen 100.000 personas y él sigue en 97.000. Tienes que tener tiempo para seguir a donde 7.000 personas y os lo dice alguien que sigue a 1.000 personas, 1.500 o algo así y de verdad que las intento seguir. Herramientas para detectar cosas como esta, para ver tu perfil de Twitter, para ver, pues, si un perfil de Twitter hace más replis o hace más, pone más tweets o retuitea más o qué narices hace, pues esta, no sé cómo se escribe, T-E-W-T-R-Lan punto com, Twitterlan, te dice cuáles de tus tweets han sido más retuiteados, cada cuánto tiempo te repitean, quién son tus seguidores más importantes, bueno, te da una serie de información bastante útil, no solo por ti, por tu propio ego, sino porque si eres movistar, a lo mejor te interesa ver qué hace Bola Fon y qué hace Orange y si cuando Orange publica algo sobre Bradbury tiene más éxito que sobre iPhone, etc. O sea, es un poco también para mirar qué hace la competencia. Y en gratuita y desde que la usa mi marido le he dejado de contar. Y esto mismo se puede hacer en Facebook, ¿no? Es muy fácil de detectar cuando la gente ha inflado sus perfiles en Facebook. ¿Algún indicador? Pues páginas que tienen 54.000 me gustas y solo 500 personas hablando de ello. Con lo cual, una de dos, o has hecho una promoción mega gorda y ya se ha acabado la promoción y no interesas a nadie, o lo normal es que tu agencia o tú haya comprado seguidores en Facebook, ¿no? Porque si solamente un 1% de tus fans son activos o tienen engagement, ¿no? Por decir estas palabras que están de moda, pues malvados, ¿no? Pero sobre todo te dice que semana ha sido más popular y puedes ver que una marca, esto se puede ver en cualquier página, no solo en la tuya. Tú te pones en cualquier página de Facebook de la competencia, le das al número de fans que tiene y te da estas estadísticas gratuitamente. Si ves que el 13 de mayo es la semana más popular y puedes ver un pico ahí de 15.000 de golpe, pues es que aquí ha pasado la luz, ¿no? Y sobre todo, si eres una marca, por ejemplo, España y tus fans son mayoritariamente de México de Eje, pues es un poco sintomático, ¿no? También, para ver perfiles en Twitter que han comprado followers, también está muy bien twitterpounter.com, puedes meter un perfil en Twitter y ver cómo ha ido evolucionando y ver gente que a mí me alucinan, que han pasado de tener 1.000 seguidores a tener 20.000 en un día. Bueno, en fin, hay de todo, ¿no? ¿Qué más cosas no se deben hacer? Instalarse cualquier cosa. Han hecho programas de estas aplicaciones que te dicen mira cuál es tu grado de cloud de no sé qué y no sé cuánto. Tú te registras, metes tus datos de Twitter y, como le pasó la cuenta oficial de Michael Jackson, le dice bien, estoy a punto de alcanzar los 600.000 followers. Mira el resto de mis estadísticas en Twitter counter. que alguien que se ha metido en Twitter counter ha vinculado a su cuenta y el Twitter counter este está tuiteando por él sin que se dé cuenta en el community manager. Por ejemplo, tuitear desde la cuenta de la empresa. Esto nos ha pasado a todos. O sea, esto es un ejemplo que pillé por ahí pero nos ha pasado a todos. suele pasar cuando tienes instalado en el móvil la cuenta tuya y la de la empresa y a veces ahora lo ha corregido Twitter pero antes había bastantes fallos. Aquí el de Land Rover dice no puedo, yo me he comprometido para arrimar a la roja en otra casa. Está respondiendo sus problemas desde la cuenta de Land Rover. La verdad que eso nos ha pasado a todos. Lo que pasa es que si tienes alerta, si te das cuenta rápido lo puedes borrar. 4Square algo que pasa bastante que las marcas se crean un perfil de persona en vez de marca. Entonces si tienes un perfil de persona como aquí Tejidos Hernández pues no puedes hacer promociones no puedes saber quién es el mayor etc. mucha gente también se crea perfil con Twitter porque en Twitter se usan mucho los hashtags como decíamos pero en Facebook no. Entonces esto es una conversación real. Se ha quedado un muro que le dice una chica a otra hay que aprender chino para entender lo que me dices que pesados sois por los sostenidos esos. La gente de Facebook que no sabe acá es Twitter ve un hashtag y se piensa que es un sostenido. No entienden el lenguaje y parece curioso. También hay que tener primero de programar los posts en Facebook o en Twitter o sea en hacer posts programados sobre todo dándole buenos días. No hay cosa que más odio yo que ver un banco dándole buenos días. Es como buenos días o de buenos días la prima de riesgo se dispara además se concedió el crédito y empezado está pasando mal pero buenos días. Sobre todo buenos días porque si lo pones a las 11 de la mañana la gente va a pensar que eres un vago. Este con multimedia empieza a currar a las 11 de la mañana pero el que esté si es una marca global el que esté en Sudamérica va a decir ¿cómo que buenos días si son las 11 de la noche? Entonces al final pasa a causar tal lío que a veces es mejor no programar estos posts en Facebook. Igual conocer el medio esto es una acción que hizo el PP que te decía déjame tu cuenta de Twitter y ya tuiteo yo por ti. La gente enseguida se cachondeó y lo llamó el prostituit. Era como si hombre que yo dejara mi cuenta de Twitter para que alguien tuitee por mí. Esto es un mensaje directo yo sigo bastantes marcas tanto en Twitter como en Facebook para ver lo que hacen etc. Y entonces seguí a Xerox España y me mandó un mensaje automático de estos que tanto amamos. Y dice Xerox España Pillar le da la bienvenida si quiere conocer el mayor evento del mercado de impresión descubra Drupa en no sé qué. El primer contacto que tengo con una marca en la que yo voluntariamente he seguido es esto me están vendiendo la moto por un mensaje directo. Entonces bueno yo como yo también organizo un evento pues le respondí a Ismael Kutz y le da la bienvenida si quieren conocer un evento impresionante descubra el internet es tuyo en no sé dónde. La verdad que ni me respondieron ni me mandaron flores ni vinieron al evento que yo les iba a invitar. En fin. Vogue en Instagram Vogue creó una cuenta en Instagram y en vez de crear contenido único como Vogue no tiene contenido único que tiene unas fotos increíbles pues ¿qué hizo? Copiar fotos como veis aquí Sion Fulana este copiar fotos de fotógrafos súper famosos y las puso como buenas suyas así con dos webs pero además fotógrafos que tenían 100.000 seguidores en Twitter entonces alguien se dio cuenta y lo dijo ¿no? Entonces bueno al menos pidieron disculpas ¿no? Tulipán ¿qué hizo Tulipán? copió recetas de bloggers y las puso en su propio blog hizo un blog que era 365 meriendas Tulipán copiaba las recetas de alguien y le añadía Tulipán aunque no llevase Tulipán la receta ¿no? o sea arroz a las tres salsas y decían pues le echas margarina unida como absurdo ¿no? Repsol ¿qué hizo Repsol? dice que fue en su agencia cogió la foto de una blogger que tiene 100.000 seguidores en Twitter que es Marilín entonces dijo los ganadores de la promoción de Repsol es María Bernarte no sé qué y cogió la foto de una Twitter súper famosa y la puso en la página y entonces la gente le dijo ¡Ostras Marilín! ¡Enhorabuena! ¡Han ganado la promoción de Repsol! Algo a la que ella nunca había participado claro Zara con mi texto copia un diseño o sea se inspira en una foto de una blogger y saca una línea de camisetas con su imagen ¿no? Políticos aquí hay un caso aparte seguramente el caso de Fatima Báñez sea uno de los más famosos pues desde su cuenta de Twitter dice ayer o sea obtuve 5.390 puntos en Google Twitter Adventures ¿puedes mejorarlo? desde la cuenta de una ministra pues ver esto es increíble ¿no? y entonces lo peor no es eso lo peor es es que el link anterior ha sido borrado por no pertenecer a la ministra y a su equipo una travesura infantil ha provocado que se genere el mensaje de forma automática en esta cuenta a lo cual yo le respondí joder travesura 5.390 puntos después es una travesura entonces tiene ya callo ¿no? dice una travesura dice no pertenece a la ministra de su equipo pues aquí dice que la cuenta está gestionada por la ministra y su equipo alguien ha salido mal parado de esto ¿no? por poner otro ejemplo que no piensen que eso pasa en un PP ¿no? el PSOE pues alguien se le escapa un mensaje y en vez de ser un mensaje directo se lo mandan desde la cuenta del PSOE en abierto ¿no? con una candidata hablando de Carmen Chacón con una candidata podemos ir a peor y con el otro no vamos a ninguna parte como al cabo que ha pasado con la cantera 100 retuits en menor de un minuto ¿no? la más graciosa es la aplicación la autogestificación evidentemente a un gracioso con poca gracia ha hackeado esta cuenta para atacar al PSOE y seguimos un abrazo y gracias a todos que es como coge un tweet anónimo que me gustó y selección para el community y manager si la cagas lo reconoces y punto las cosas y mentiras se convierten en trending topic y multiplican totalada por mil o sea es que se cree que va a hackear la punta del PSOE para poner esto en la que la hackeas que saquen la conversación quebrada con el bueno o algo pero no que pongan esto reflexión final es sobre todo lo que reduce Facebook está muy bien pero estamos en un Facebook o en un Face Matrix o en un tal ¿por qué digo esto? porque la gente se desempeña en tener 100.000 seguidores en Facebook y yo siempre les digo ¿tienes el email de estos seguidores? no, pero tengo 100.000 me gustas vale ¿pero para qué te sirven? no, pero puedo publicar algo y los 100.000 lo van a ver no, no lo van a ver los 100.000 lo va a ver un 1% a lo mejor o sea tú puedes publicar en tu mundo aunque tengas 100.000 seguidores lo va a ver una mínima parte de tus seguidores entonces Facebook dice bueno, pero si paga 20.000 dólares te aseguro que el 75% de tus seguidores lo venden cojonudo o sea estoy creando una base de seguidores que luego a pagar 20.000 euros perdón me aseguran que el 75% de las personas van a ver normalmente mi post ¿no? entonces tiene mucho sentido no estamos perdiendo un poco el norte porque el email marketing sé que yo de hecho en nuestra agencia ni hacemos email marketing es algo como un mi retro no usar internet en una charla pero al final funciona al final la gente abre un email y mucha gente te compra pero ¿de qué te sirve tener 100.000 seguidores muchas veces comprados y muchas veces no si ni siquiera están vendiendo tu mensajes y es la descripción que dejo ahí en abierto y luego tenía dos apuntes sobre local y SEO perdón sobre local y móvil pero como luego va a venir más gente y creo que ya me ha pasado muy justo simplemente pues que todo es es local ahora mismo y esta es la evolución del SEO dos partes de esto rápidos cuando buscas hoteles en Madrid ya casi no puedes hacer SEO todo esto es publicidad todo esto es publicidad y solo aparece un mapa donde puedes añadir tu hotel eso sí de forma de la tuita y es 20% de las búsquedas ahora mismo son locales por lo cual es importante pues añadir tu negocio a Google Local ¿no? sobre todo porque es una de las cosas más vistas cuando hay una búsqueda ¿no? para que os doy una idea hace 10 años Google era así esto era publicidad lo rojo y esto lo verde era lo que podíamos controlar ahora es así Google es todo esto es publicidad y esto es lo que podemos hacer con SEO aunque así no está mal es decir al final es mucho más barato que invertir en publicidad y como dijo Colbert aquí un día en Instagram Google es lo más cercano que le demos adiós porque siempre tiene una respuesta no siempre es así yo he encontrado un caso en el que no si buscas donde está Chuck Norris te dice que no va a buscar a Chuck Norris porque tú no buscas a Chuck Norris él te encuentra ¿no? Sugerencias que te ofrece corre antes de que te encuentre busca una persona diferente o intenta algo menos peligroso Google es casi Dios ¿no? y mobile igual aquí hay varias charlas creo que para HTC o alfone etc lo importante es que ya no usamos el móvil ¿no? para hablar por el móvil curiosamente ya incluso el otro día me decía un amigo el nuevo iPhone 5 creo que tiene hasta para llamar para llamar por teléfono curioso ¿no? tendencia clara a la realidad aumentada nosotros estamos haciendo muchos experimentos con realidad aumentada es un tema increíble que no tiene no tiene que haber ahora ¿no? pero es increíble ¿no? importante uniéndose con el móvil es que la gente busca diferente en un móvil que en la web tú puedes estar muy bien posicionado para hoteles en Mallorca pero la gente en el móvil va a buscar hotel va a buscar Mallorca va a buscar entonces es diferente la forma en la que se busca en el móvil normalmente con una o dos palabras mientras que la web se busca con tres o cuatro entonces también hay que hacer un buen SEO para mobile porque muchas veces se nos olvida y sobre todo adaptar nuestro portal a móvil esto es una iniciativa de las pocas buenas y gratuitas que tiene Google que se llama Gomometer y es una web Gomometer.com que te dice si esta es la página de nuestra empresa que te dice si tu contenido está adaptado al móvil o no y te deja de poner un test y luego muy recomendable también si usas WordPress con un plugin simplemente puedes adaptar tu blog o tu web a contenido mobile porque no sé cuántos millones de móviles hay con navegación a internet pero la mayoría y perdonad la rapidez pero si hay y tenéis cualquier pregunta y si no siempre podéis estar por email o por internet aprovechando muchas gracias gracias a ver ahora perdón digo que si cañero y muy práctico que no sé lo que nos has enseñado pero claro la conclusión entonces las empresas españolas anunciantes de hecho hemos hablado antes cuando me has saído cuál es el principal problema que tú ves es decir el comprar followers inventados falsos el querer ser como las personas cuando son marcas y la gente no nos interesa ese tipo de discurso de soy tu amigo cuando sabemos que no es médico y dónde ves un poquito con tus clientes también supongo tu experiencia dónde está el mayor problema que tiene ahora mismo el anunciante español con lo que hemos visto un poco lo que os he enseñado el máximo problema el máximo es que al final seguían por una moda y al final la moda es si Vodafone tiene 70.000 followers yo quiero tener 80.000 entonces al final hace que incurran muchas veces en prácticas y luego que la medición del ROI del tan hallado ROI pues muchas veces no existe y muchas veces el ROI sobre todo en social media el ROI no es vender más que no se puede hay gente que dice que vende un 30% de coches en Facebook que me descojono cuando digo esto lo siento en uno de tus congresos pero ya que no se puede vender directamente sí que se pueden vender otras cosas y sí que por ejemplo cuando estás en social media te ayudan a mejorar tu producto porque la gente te dice oye Javier el banner este no carga oye Javier que lento va el servidor hoy eso es el ROI eso es mejorar tu producto gracias a la gente eso es oye pues he visto que tu coche es más caro o mi rueda se pincha cada vez que cambio no sé dónde o sea que no siempre el ROI es ventas lo que pasa es que estamos en un mundo a corto plazo en una sociedad que lo que importa es que lo quiero y lo quiero ahora y los planes de marketing ya no se hacen ni a un año ya se hacen trimestralmente en muchos casos luego también otro de los grandes problemas de los anunciantes españoles es que quien está dirigiendo muchas veces el marketing es el departamento de compras entonces claro si comparan una propuesta de alguien de 249 euros al mes y alguien de 3.000 por decirte un ejemplo pues hombre no estás compitiendo las mismas condiciones muchas veces gracias gracias